Joaquín, Sabina, en esta movida muy especial para todos ustedes. Gracias. Corre, dijo la tortuga, atrévete, dijo el cobarde, estoy de vuelta, dijo un tipo que nunca fue a ninguna parte. Bésame, dijo el verdón, sé que has sido tú, dijo el culpable, no me grites, dijo el sordo, hoy es jueves, dijo el martes, y tú no te perfumes con palabras para consolar. Déjame solo conmigo, con el íntimo enemigo, que malvive en el cielo, en mi corazón. El recelo subfugitivo, el más oscuro de los dos, el pariente pobre de la vida, el que nunca se desnuda, si no me desnudo yo, el caprichoso, el orgulloso, el otro, el cómplice, el traidor. A ti te estoy hablando a ti, que nunca sigues mis consejos, a ti te estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo, más que de empujón que a noche, me llevo a escribir esta canción. No mientas, dijo el mentiroso, buena suerte, dijo el gasto, ocúpate del alma, dijo el gordo vendedor de carne, pruébame, dijo el veneno, amame como odian los amantes. Drogas no, dijo el camello, cuánto vales, dijo el gasto, a punto de rendirme estaba, a un paso de quemar las naves, cuando acordé del camino, por dos veces en destino, me hizo un niño y por padre, labios de mujer. No se impitas a una copa, yo te secaré el sudor, yo te abrazaré bajo la ropa, y te va a dormir conmigo, ni los sueños contestó, una indignada, y otra encantada, no dijo nada y sonrió. Y te estoy hablando a ti, que nunca sigues mis consejos, a ti te estoy gritando a ti, que estás metida en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí, al otro lado del espejo, a ti que no te debo, más que de empujón que a noche, me llevo a escribir esta canción. ¡Gracias! 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 Bueno, esta sería de la idea, porque hemos platicado así como muchas ideas muy generales! ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Te parece? ¿Cuál es el principio? Y bueno, el nacimiento, la infancia, donde nace este Joaquín Sabina, donde se hace, donde comienza todo, el rollo. Yo soy de un pueblecito de Andalucía, ¿conoces Andalucía? Andalucía. De un pueblecito de la provincia de Jaén, que se llama Úbeda, con mucha historia, mucho renacimiento, mucho monumento, mucho cura, mucha monja. Demasiado cura, demasiado monja. Demasiado cura, demasiado monja. Y es un pueblo muy conservador, muy, muy conservador, hermosísimo. Y ahí estuve hasta los... de una familia muy clase media, muy normal, mi padre era policía. Estamos viendo una foto, ¡ay! ¿Qué? Mira nada más. Parece un buen chico. Los cambios que va dando Joaquín cuando se vuelve ya jovencito. Son todas de la policía esas fotos. ¡Ja, ja, ja! Ahí, ahí. El león de la metro, parece. ¡Qué cambios! O sea que has pasado por todas las épocas... ¡Bueno! ¡Feroz soldado! ¡Venga de allí! ¡Feroz soldado! ¡Feroz soldado! Hoy es verdad que dejaste ese tipo de... Mi primera novia, no me la enseñéis, que lloro. ¿La primera novia? ¿Cómo se llamaba ella? Chispa, chispa se llamaba. ¡Chispa! Si supiera que estamos hablando de ella aquí, me mataba. Es una chispa. Ese era uno de los primeros conciertos esos que se hacían en esa época, muy de cantautor, muy político, muy de protesta. ¿Sí? Ahora los hago de próstata. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí estamos ensayando. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Mira nada más qué cambios! Es un anuncio contra el tabaco ese. Físicos, has tenido una barbaridad. ¿Qué? No fume porque se volverá así de fiesta, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahí diciendo, ¿qué pasa? No tiene uno para los tirantes. Caballero de la triste figura. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde avisa cada vez? ¿Cómo ves? A ver, para que veas, eh. Dice, compárese la sonrisa de la máscara y de Sabina. Sabina pidiendo las palmas. La familia de los cantadores. Eso es todo un grupo de cantantes españoles hermosos. Empezando por Paco Ibáñez, que es el que está sentado ahí. Está Autex, está Serrata, hay un montón de gente. Sí. Eso es un concierto al aire libre en una de las plazas de... en un barrio de Madrid. Esas son mis muñequitas queridas. Todas son hijas mías. Todos son sus hijos, mira, ja, 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 ja. Correchino muñecas antiguas. Ajá. ¡Qué mirada! ¡Qué bárbaro! Sabina, ¿convencido de que pasaría? No lo he leído. ¿A la posteridad? ¿Sí? No, nunca estuve convencido de eso. A la posteridad. Por las acciones clásicas de su gusto. ¡Ah, sí! Mira. Puedo desnudarme. A ver, Joaquín, a ver, cuéntanos, siguenos contando. Entonces... Pues familia muy tradicional. Ajá. Clasicona. Sí. Colegio religioso. Sí. Padres salesianos. Y bueno, ese veneno desde pequeño de... dos venenos. Escribir, desde muy pequeñito. Escribir poesía sin saber por qué. Tampoco había mucha tradición. Mi padre sí. Era uno de esos poetas de pueblo que cuando hay una boda le hace un romance de 3.417 versos a la novia y se siente el padrino al lado para sentarlo cuando se levanta a leerlos. ¿De verdad? Porque si no acaba con la boda, sí. ¿De verdad tu padre hacía eso? Hacía... Sí. Imagino que hay aquí también. Como un payador esos poetas que hacen todo el tiempo. Sí, sí. Que hacen tu verso, claro. Y luego me fui a estudiar a la Universidad de Granada. Es una ciudad maravillosa. Sí. Maravillosa. Tan bonita como Venecia y sin estar muerta como Venecia. Bonita y viva. Y con todo el pasado árabe. Fantástico. Y ahí, yo creo que el día más feliz de mi vida fue el primer día en Granada. El primer día que tuve una llave en el bolsillo para volver a casa solo, sin horarios. Creo que Granada es responsable de que yo esté aquí ahora. Porque eran los años de la Universidad. Hacíamos teatro, luchábamos contra Franco. Qué sé yo, los primeros amores. Esa chica que apareció por ahí. Fueron unos años muy creativos, muy intensos. Era el año 68. No estábamos en París, pero sentíamos que todo lo que estaba pasando en el mundo nos concernía. Era nuestro, era nuestro futuro. Y de Granada me fui a Londres semi exiliado. Es decir, nadie me perseguía, pero éramos una generación viajera y queríamos respirar a otros aires menos contaminados, más democráticos. ¿Pero dejas la carrera en la Universidad? Dejo la carrera en el cuarto año. En el cuarto año. En el cuarto año. En el cuarto año. ¿Y qué dijeron tus padres? Mis padres sabían que no había modo de hacer carrera conmigo desde hace bastante tiempo ya. Ya estaban ellos totalmente... Mi madre se vistió de luto. Había que ir a darle el pésame. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Eso es una anécdota que contaste. Es una anécdota rigurosamente cierta que no contaría si siguiera viva. Pero como ya no está viva me parece una anécdota incluso bonita y hermosa. Y habla un poco de determinadas tradiciones andaluzas que tienen que ver con determinadas tradiciones mexicanas y con ese tipo de cosa terrible de la familia. Claro. Y estuve siete años en Londres. ¿Se viste de luto tu madre cuando te vas a Londres? Sí, sí, sí. No dice eso de no es hijo mío, ¿no? Ajá. Pero se viste de luto. Estaba unos años sin salir a la calle y fue terrible. O sea que ellos no disfrutaron de alguna manera tu carrera, tu éxito. No. Ya al final, al final, cuando pudieron empezar a disfrutarlo un poquito ya estaban mal, estaban muy viejos. Es una historia triste, ¿no? La de los últimos años. Pero sí disfrutaron la vuelta. Yo volví y empecé a cantar y sí me vieron alguna vez en televisión y sabían que vendía discos y que hacía giras y tal. Pero ya sabes este estado ya de vejez que no te enteras demasiado bien de todo lo que pasa y que ni siquiera lo disfrutas demasiado. Claro, claro. Sí, es cierto. Entonces se puede decir que tu niñez fue demasiado rápida o no tienes una nostalgia o no tienes muchos recuerdos de esa niñez. No tengo la menor nostalgia de la niñez. Ahora cuando se habla tanto de la niñez, de que la niñez es el paraíso de la vida y la edad de oro, yo no lo creo en absoluto. Para mí era un sitio, yo quería ser mayor, quería ser adulto. Quería que no me dieran órdenes, que no me dijeran a qué hora había que llegar, que no me regularan la vida. Quería regularmela yo y para eso había que ser adulto, había que ser mayor. Creo que he conseguido, voy a conseguir pasar de niño a viejo sin ser adulto. Pero bueno, pero conseguí... Mira cómo me quedo, yo tengo que pensar las cosas. Es que ahora no me gusta, ahora que soy adulto no me gustan nada los adultos. Ahora que soy adulto no me gustan nada los adultos. No te gustan nada los adultos. Los niños y los viejos y los jóvenes. Los niños y los viejos y los jóvenes. Los adultos no. ¿Qué es lo que tiene el adulto que no te gusta? Pues el adulto es el que está vencido, el que se ha rendido, el que ha renunciado a buscar. El que se adultera. ¿El que qué? El que se adultera. Sí, sí, también. Hombre, el adulterio tiene sus ventajas, ¿eh? El que asume responsabilidades. Sí, exceso de responsabilidades. Ajá. El que deja de creer en la libertad individual, el que considera que él es su fábrica o su trabajo o su oficina o su familia. Se mete dentro de la sociedad. Empieza a mentir para poder recuperar pequeñas zonas de libertad. O sea que eso es el adulto para ti. Sí. ¿Y entonces tú te niegas a crecer como adulto? Absolutamente. Yo quiero seguir siendo un irresponsable, lo soy. Ajá. Un frívolo, lo soy. Quiero seguir haciendo cosas que hacen los niños, que es jugar, hacer canciones, divertirme con los amigos, reírme. Y no quiero asumir ese tipo de responsabilidades tremendas, que es para la que, en definitiva, educan a uno. Esto es. Oye, y este, entonces, la adolescencia, ¿dónde la pasas? Ya no eres adulto, pero eres adolescente. Bueno, llego a Granada. Te vas a... Sí, con 17 años. A Londres. Fantástica y a Londres con 20. Y era el Londres ese, del final de los Beatles y de los Rollings y de Calgary Street y de todo eso. Y yo, que apenas había viajado, yo creo que había estado en Granada y en Madrid, ¿no? Era maravilloso. ¿Es cierto que te vas sin el pasaporte? Sí, estuve seis años viajando con pasaportes falsos y con fotos de otra gente y cosas así. ¿De verdad, Joaquín? Porque, entre otras cosas, no... ¿Cómo hacías? Pues, es muy fácil. Tú me dejas tu foto, la pongo en mi pasaporte y ¿quién va a pensar que no soy tú? No, con fotos de un amigo y con... bueno, de un modo muy, muy artesano y muy... La policía no es tan lista como parece. Ellos creen que sí. Ellos se creen listos, pero a veces no son tan listos como creen, ¿verdad? No, no. Oye, ¿y qué sucede en Londres? Pues, en Londres que vivo prácticamente en la calle. Yo creo que no soy muy diferente en eso a la generación que tenía 20 años en esa época, en los años 60, en el año 68. Fue una generación muy viajera que se ponía la mochila a la espalda y se iba a recorrer el mundo y hacía autostop y trabajaba en todo tipo de trabajos ocasionales. Pues, desde yo he sido hombre anuncio, he fregado platos muy poquitos porque enseguida descubrí que era más fácil y más divertido tocar la guitarra y cantar desde rancheras a canciones chivas, a balancecitos chilenos, a pasodobles españoles, a canciones de Bob Dylan, a rock and roll de los rolling, cualquier cosa. Te pagaban no por cantar, sino por no cantar. Es decir, te ponías al lado de la mesa y decían, anda, vete, por favor. Entonces te daban para que te fueras. Y si no te daban, no te ibas. Y cantabas en Londres entonces. Cantaba en Londres. Era todo muy provisional porque Franco se iba a morir, siempre se iba a morir. Y esperabas. Y yo pensaba, claro, que cuando muriera volveríamos, pero no se moría y no se moría. Y fueron siete años muy provisionales que me parecen estupendos porque yo creo que tengo siete años menos de los que tengo. Porque esos no cuentan, son un paréntesis. Esos son un paréntesis. Cuando sales de España. Yo decidí, claro, decidí que no iba a construir nada, que no iba a hacer nada serio, sino que iba a vagabundear para poder volver. ¿Es verdad que sales como exiliado? Yo no, eso me suena muy grande, me suena como a cosa heroica. Yo estaba en un grupito al que persigue a la policía, como persigue a la policía a todo el mundo en esa época. En cualquier grupo antifranquista estaba en contra de la policía. Eran unos años muy duros en España. Algunos de mis amigos fueron a la cárcel y tal, y yo no tenía ninguna vocación de cárcel. Y además tenía una novia inglesa, que todo hay que decirlo. ¿La novia inglesa? La novia inglesa. A ver, cuéntanos, ¿la novia inglesa? No, una novia inglesa. Entonces, como no sabía dónde ir, me fui a Londres, que era donde tenía la novia inglesa. ¿Y bien con la novia inglesa? Tres meses estupendos. Tres meses estupendos. Fantásticos. Pero no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? O sea, digo, ni boda, ni nada, presentarlo a la familia. No, sí, a la familia sí, porque ya sabes cómo son los ingleses. Una familia absolutamente conservadora y tradicional, pero que le concedía a su hija el derecho de que el novio de su hija, el novio o lo que fuera, durmiera en su casa con ella. Eran tremendos. De verdad. Fíjate tú, eso lo permitía. Pero el padre, cuando hacía té, como... La hija tenía el derecho de llevarme, pero él tenía el derecho de odiarme. Entonces, cuando hacía té, le hacía té a toda la familia, menos a mí. Y yo le decía a la hija, ¿pero qué pasa? Y yo decía... ¿Cómo eso ya es un odio tremendo para los ingles? Sí, pero consideraba que yo tenía el derecho de vivir en su casa. Y entonces, me dijo... Si no te defiendes, no te va a respetar nunca. Entonces, yo hacía cualquier cosa, café o algo, le hacía a todo el mundo, menos a su padre. Y así me empezaba a respetar. Oye, y este... No pasó mayores, ni te casaste, ni nada de eso. No, 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 no. ¿Y es verdad que allí escribiste entonces el libro este que publicaste, Memoria del Exilio? Sí, bueno, era un primer libro de medio textos de canciones, medio poemas. Lo hicimos todo, desde escribir el libro hasta imprimirlo, hasta venderlo por las calles. No sé cuánto sé. ¿Pero qué pretendías con el libro? Exactamente igual que ahora, cantando aquí, contar mis historias, expresarme... ¿Solamente eso? Solo eso. Y bueno, y se corrió la voz en España, que cuando regresabas, que la pena de muerte y todo este tipo de cosas, y era mentira. No, no, eso eran historias de periódicos sensacionalistas, ingleses, no españoles. Yo no... No corría el menor riesgo, más que lo que corrí, que era irme a la mili, que la hice a la vuelta, con 28 años, que era una cosa terrible estar en el ejército con 28 años. Todos los que mandaban eran más jóvenes que yo. Y a la salida del ejército ya empecé a tocar en bares en Madrid y a escribir mis canciones y... ¿Es verdad que para no hacer el servicio te casaste? Es verdad, claro. ¿Es verdad, es verdad? ¿Pero consideras una razón más noble para casarse que no ir al ejército? No conozco una mejor, ¿no? Claro, por amor no hay que casarse, por amor hay que irse a vivir juntos o a lo que sea, ¿no? Pero para casarse hay que tener un motivo serio, el ejército es el más serio de todos. O sea, ¿salías de una muerte para meterte a otra? No, sí, yo a la chica la quería mucho y ella a mí lo que no necesitábamos era casarnos para nada. Yo creo que los papeles se empapelan. Sí. Los papeles son como una mortaja. Te llenas de papeles a lo ves. Tengo amigos de los que han vivido seis años con una chica y se han casado de pronto y han llegado a su casa, se han mirado con el papel encima de la mesa y les ha entrado una tristeza tan profunda. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Qué necesidad teníamos? ¿No estás de acuerdo con el matrimonio? ¿Después te separaste? Yo creo que el Estado no tiene por qué inmiscuirse en la vida privada de las personas y el matrimonio es una injerencia del Estado en la vida privada de las personas. Sí, porque te hacen firmar un papel, es un contrato. Yo no tengo por qué explicarle a nadie si quiero a una persona o si no la quiero. Yo creo que el Estado debe proteger a los hijos, eso sí. Pero yo no necesito que me protejan. Así es. Un aplauso muy bien recibido y muy bien merecido. Tú sales del servicio militar y te pones a cantar. ¿Y ahí sí ya te dedicas directamente a la música? Sí, ahí ya pienso que andaba ya por los 30 años, no tenía de qué comer, no iba a volver a mi casa a esa edad. No, más bien que no. ¿Tus padres no te fueron a ver a Londres? ¿No te llamabas? Sí, mis padres vinieron un par de veces a Londres. ¿Sí? Sí. Pues yo creo que fue la aventura mayor de sus vides y creo que al final me lo agradecieron. Porque si no, no hubieran ido jamás, no hubieran salido jamás al extranjero, eran muy aldeanos. Y creo que ahora, bueno ahora no, pero creo que murieron felices de haber tenido la oportunidad de hacer esos dos viajes que para ellos era como para Colón cuando vino a América. Una cosa tremenda. Cuéntanos la anécdota de las lentejas. ¿Cómo sabes eso? Y mira yo, ese todo, ahí me contaron todo el chisme completo. El chisme... Bueno, pues mi madre, el día que yo desaparecí en mi casa había lentejas, que sigue siendo la comida que más me gusta, y como desaparecí, mi madre se vistió de luto y toda esa historia. Nunca más se volvieron a comer lentejas en mi casa con gran desesperación de mi padre, al que también le gustaba mucho, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te...? Pues porque le parecía... ¿La lenteja era por ti? Sí, le parecía que traía mal fario, que era mala suerte y tal. Y cuando vinieron a Londres, mi madre vino con un hermosísimo saquito de lentejas para hacerlas para mí y mis amigos y romper el sortilegio maligno. Mira... Y comimos unas lentejas hermosísimas. ¿En qué otras cosas creían en tu casa? ¿Algo que causara mala suerte o al contrario, que trajera buena suerte? No, no eran muy super... Eran muy, muy católicos, eran penitentes de una procesión de Semana Santa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Semana Santa. Muy, muy, muy católicos, apostólicos, romanos y todos los adjetivos que les quieras poner. Muy españoles a la antigua, muy hidalgos españoles. ¿Hay un reloj que tenemos que ver? Yo siempre describo a mi padre como uno de esos señores que nunca pierden el bolígrafo, ¿no? Esos bolígrafos baratos le duraban 20 años, ¿no? El BIC. Oye, pero bien... O sea que tu padre es totalmente diferente a ti. ¿Qué decían tus papás de ti? Él muy cuidadoso, muy estricto, muy tranquilo y tú de repente saliste así como revolucionario. Yo creo que les hice mucho daño, pero creo también que los divertí mucho y que les animé la vida, se les hice un poquito más variada. No sé, me querían mucho. Mi hermano siempre se quejó, mi hermano era el modelo contrario, era exactamente igual que mi padre excepto en la profesión. Y creo que siempre tuvo celos, creo que siempre se quejó de que yo que los había maltratado tanto como que me querían más. ¿Sabes eso que sucede? Sí, 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 sí. Que es injusto, pero que sucede. Así es. Y entonces decides grabar o quién te descubre ya cuando regresas a España... Bueno, en Londres en esa época había mucha gente que iba a pasar un fin de semana o un... Y yo cantaba, cantaba en bares y cantaba en todo tipo de sitios. Y una compañía española me ofreció un contrato que yo no podía cumplir porque no podía volver. Y que cumplí cuando volví. Esperaron. Y cuando ya por fin pude volver, pues grabé un disco horroroso, de cuyo nombre no quiero acordarme, que me he pasado varios años recomprando para quemarlo. He quemado doscientos y pico y tal. Es horrible. ¿Cómo que has...? O sea, hiciste el disco, no te gustó y le compraste a la compañía el disco... No, la compañía no. Entraba a casa de un amigo, lo veía, negociaba, lo compraba y lo quemaba. Sigo haciéndolo. Si tienes uno, te lo compro. ¿Y qué disco era ese? No puedo decir el nombre, lo odio. No quiero que se sepa que existe. ¿No te gustaban las canciones que grabaste? ¿Por qué no te gustaban? Sí, las canciones sí, pero yo todavía no conocía España, no controlaba nada, no conocía músicos, estaba en la mili. Y me dejé hacer ese tipo de... ¿Alguna vez te habrá pasado ese tipo de arreglos orquestales falsos, baratos, que no tienen que ver contigo, que crees que te roban el alma? Ay, sí, qué horrible. Un horror, lo odio, un horror. Sí, qué horrible, o sea, lo que tiene uno que aceptar a lo mejor, también porque es el principio de una carrera, ¿verdad? Sí. Que no sabes ni por dónde caminar y te guían a lo mejor por una cosa falsa o por una cosa que no crees o por una canción que no te gusta. Ajá. Así te sucedió. Absolutamente. Si tienen alguno, ya saben que se paga doble y lo rompe aquí mismo él. Sí, sí. Definitivamente. 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 No te gustó. Para nada. Fantoso. ¿Y luego? Luego ya sí, luego el segundo sí lo reconozco como mi primer hijo, ese ya no es bastardo. Ese se llama Malas Compañías. Ajá. Y a partir de ahí, no digo que sea un buen disco, pero sí digo que las virtudes y los defectos que tiene son los que yo tenía en esa época. El otro tenía además un montón de defectos que no eran míos, que no me pertenecían. Y a partir de ahí ya pues empezamos a funcionar cada vez mejor, en una carrera no muy espectacular, muy peldaño a peldaño, hasta una vez que dimos un concierto en directo en un teatro y eso ya salto y pasé en 24 horas de vender nada a vender 200, 300 mil discos. Es una especie de locura de la que todavía no me he recuperado del todo. ¿Todavía no te ubicas, digamos, en esa pana? Pasé dos años malos, porque yo paso siempre el día en la calle y estoy de noche en los bares y me gusta mucho ser anónimo. Soy muy mirón, que es lo contrario de que te miren. Ya, ya, ya. Pero cuando pasas a ser mirado, ¿qué te sucede? Pues que pones cara de imbécil inmediatamente. Y hagas lo que hagas cara de imbécil y no. Lo pasé mal. Ahora ya creo que ha pasado suficiente tiempo. Sé defender mis parcelas de intimidad. También sé quiénes son mis amigos y quiénes no. En fin, estoy de acuerdo con lo que me pasa. No me enfado, no me peleo demasiado con lo que me está pasando, pero pasé dos años. Te reubicaste. Es que la verdad, si viene una desubicación en el ser humano cuando pasan del anonimato a ser una gente famosa, viene un descontrol tremendo en un ser humano normal. Es un cataclismo. Ay, sí, sí, sí. Una cosa muy rara. Y además tú te sientes exactamente igual y ves que todo el mundo te trata distinto y no entiendes nada de lo que pasa. Y dices, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Te pasas el día dando explicaciones, justificándote, explicándote sin ninguna necesidad. Yo creo que donde un artista tiene que explicarse es en sus canciones, que es lo que realmente le debes a la gente. Así es. No en todo lo demás. Bueno, pero te convertiste en famoso, todo el mundo le gustaba tus canciones, les gustabas tú, les caías bien, les gustaba como decían las cosas, pues tenías que ser famoso y verte de otra manera. Sí, sí, pero yo me niego, yo creo que no tengo más responsabilidad con el público que las canciones. Creo que es una relación muy limpia la de poner un disco en una tienda para que el que quiera lo compre y el que no quiera no, dar un concierto para que el que quiera lo vea y el que no no, estar aquí para que el que quiera cambie de canal y el que no no. Exacto. Y creo que no les debo más que eso. ¿Entonces no te gusta que te piden autógrafos, que te saquen fotos cuando empezó a suceder todo este tipo de cosas? No mucho, no me gusta mucho. No te gusta mucho. No me gusta mucho. Si me lo quitan, a lo mejor lo echo de menos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Claro, por supuesto. Pero me gusta decir que no me gusta mucho. No sé si es una pose, no estoy tan seguro. Te gusta guardar tu persona, ¿verdad? Eres medio egoísta, no te gusta dar... Sí, pero cuando pienso de verdad, de verdad, de verdad, en serio, creo que si me lo quitaran me molestaría más todavía de lo que me molesta tenerlo. No, creo que sí. Muy interesante, de verdad, todo lo que tú nos comentas. Y la forma de pensar las cosas, porque en realidad es mucho la forma de pensar de todos nosotros. Pero a veces somos hipócritas, nosotros somos mentirosos, porque decimos... No, a mí sí me encanta, y es mentira lo que estamos diciendo como artistas, como seres humanos. Nos gustaría, de verdad, no tener esa fama, continuar un poco anónimos y disfrutar un poco de estarnos viendo a ustedes. Porque de repente yo volteo y decía, a lo mejor, mira, se le cayó la boca de la sopa y la cuchara de la baba. No, ahora tengo que estarme cuidando de que no se me caiga a mí, porque a lo mejor me están viendo. Es una hipocresía. Me encanta meterme el dedo en la nariz, por ejemplo, en los restaurantes. No puedo, no puedo. ¿Te gusta meterte el dedo en la nariz? No puedo. A mí también me gustaba, pero pues ahora ya no me dejan. Vamos a unos mensajes comerciales rápidos y regresamos con Joaquín Salina. ¡A la movida! Vamos a contarles la metamorfosis del feltimérico don Juan en la tierna y dulce. ¡Juana la loca! Después de toda una vida de oficina y disimulo. Después de toda una vida sin poder mover el culo. Después de toda una vida de una gente decente. ¡Juanarse de los que buscan amor a contra corriente! Después de toda una vida sin un triste elevadero. coleccionando miradas en el mes cuando el deseo de un buen día pasaste de pensar que pensaría si lo supiera tu mujer, tus hijos, tu portera y te fuiste a la calle con tacones y bolso y feliz, feliz, hermoso, por el taller desde que te pintas la boca en pedroja desde que te pintas la boca en pedroja te llamamos Juana la loca te llamamos Juana la loca te llamamos Juana la loca desde que te pintas la boca en pedroja desde que te pintas la boca en pedroja te llamamos Juana la loca te llamamos Juana la loca te llamamos Juana... Andréos Plinqui ¡Gracias! 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 En tus movidas rey, pero no pidas que me pase la vida pagándote piantar. Ahora es demasiado tarde princesa. Buscarte otro perro que te da de princesa. Ahora es demasiado tarde princesa. Buscarte otro perro que te da de princesa. No ves que ahora es demasiado tarde princesa. Buscarte otro perro que te da de princesa. Buscarte otro perro que te da de princesa. ¡Bravo, bravo, bravo! Mira lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Por culpa tuya. Teléfonos bloqueados, parece el título del LP. Teléfonos bloqueados, título para el próximo LP. Sí, nos tienen bloqueados los teléfonos, han llegado muchas llamadas. Pero nos bloquearon el 683-2545 y el 683-5924. Y son tan amables de teléfono. Seguro que no hay gente quejándose. No, 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 para quejarse, pero para nada. La verdad es que las peticiones están... Pero en serio, mira, hay unos escritos que han hecho unas chicas acá, algunas personas del público. Ahorita te leo también los que vienen del público que están en casa. Dice, de Guadalupe, Rojas. ¿Riojas, sí? ¿Riojas? ¿Riojas? Dice, ¿qué se debe hacer cuando se tiene tan cerca al culpable de muchas emociones? ¿Qué harías tú si tuvieras frente a uno de los seres humanos favoritos, tal como me sucede? Quiero que sepas que conozco y analizo toda tu obra. Y simplemente no tiene desperdicio. Por favor, regresa pronto a México. Te lo pide un integrante de esa gran masa que está enfrente de ti sin saber cómo reaccionar. ¡Buenito! Dice, utiliza un fragmento de la canción y si amanece, por fin. Saludos, si ves, Verónica, gracias por tener al gran poeta Sabina. Así, con mayúsculas. Joaquín, no tenemos nueve semanas y media. Así que... Pero tenemos una noche. ¿Para qué comerse un marrón si tienes un caramelo aquí mismo? Eres mi gurú, Laura Martínez. Gracias. Laura, Ana Luisa, Maldonado de Santiago. Saludos para Joaquín y para ti, de toda la familia. Dile que por favor cante la canción de Cris, Cris, Cristina. No podemos. ¡Ay! ¿Por qué? Porque hemos armado 20 o 22 canciones para... Justo para esto, con un grupo completamente nuevo. Y justo Cris, Cristina no la hemos... No la hermano, se las bebemos. A la próxima, lo prometemos. Rosario Ortiz del DF, Joaquín, estás guapísimo. Deseo casarme contigo, te pongo hasta casa. Acepto lo de la casa. Lo del casorio no, pero lo de la casa. Bueno, ahora vamos a tener que empezar al lavadero. ¿Qué es el lavadero? Un poquito el lavadero. ¿Qué es eso? Tú no has visto cuando decimos los chismes y hablamos así de los romances. ¿Eh? Saludos a Chihuahua, cómo no. Saludos a Chihuahua. Y vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Te parece? De chismes. Vamos al otro lado del foro. Mientras vamos a unos pequeños comerciales, nos vamos a poner de acuerdo. Joaquín Sabina en la movida con lavadero. ¡Ay, poquito! ¿Verdad? Bueno, pues lo prometido es deuda. Entraremos un poquitín en el lavadero. Yo he empezado a desnudarme, ya ves. Ya, ya empezamos a quitarnos todo. Chispa. Chispas. Cuéntanos de chispa un poco, caray. No, pero si eso es... ¿Qué la tenías cuando te enamoraste de chispa? Catorce o así. ¿Sí? Catorce. Catorce años, de verdad. Pero eso pertenece al paleolítico inferior. Bueno, pues es un poquito. Pura prehistoria. Sí, pura prehistoria, pero le guardas cariño. Le guardas cariño... Al primero siempre. Al primer amor, por supuesto. Catorce años, y no sucedió nada. ¿Huyó contigo nada más? Sí, huyó conmigo, pero luego volvió como siempre. Le bastó huir conmigo para conocerme y saber que tenía que volver. ¿Pero cómo huiste? A los catorce años conmigo. No, no fue a los catorce. No. La conocí a los catorce. Ah, ya. Vestida de colegiala. Sí. Desde entonces siempre la has visto de colegialas. ¿Te gustan las colegialas? No, no, me gustan vestidas de colegialas. Ok, chicas, abusadas, por favor. Entonces, ¿te la robaste o se fue por gusto? No, no se escapamos. Sus padres, su padre era un notario. ¿Aquí se dice notario? Sí, notario. Notario. Y claro, tenía otros proyectos para su hija, como es natural. Mejores. ¿Te dijo no estaba de acuerdo contigo? ¿O se separaron de común acuerdo? No, yo me fui a Londres y ya no la volví a ver más hasta hace unos años. Estaba un día cantando en un concierto en Cádiz. Y pasó, ¿sabes eso de la cámara? En el cine, que hay una multitud y de pronto se fija en una persona. Pues yo la vi y la vi que estaba cantando lo que yo cantaba hace años cuando no me conocía absolutamente nadie. Y era ella. Qué padre. Con dos hijos. Con dos niñitos, claro. Que no eran mías. No, por supuesto. ¿Y Leslie? Leslie. Leslie fue la extranjera. En España existía el mito absolutamente llano. Pero entonces, ahora es exactamente al revés. Pero cuando yo tenía 18 años en España con las españolas, no era imposible, era directamente un milagro. ¿Qué cosa? Un milagro. ¿Tener novia? No, tener novia no. Pero tener una mano de la novia en la tuya, o algo más de una mano de la novia en la tuya, era un auténtico milagro. Entonces venían las extranjeras que nos traían un manual de educación sexual para españoles reprimidos. Y te agarraban de la mano rápidamente y te llevaban por el camino de... Y nos enseñaron de todo. Yo creo que en cada ciudad española debería haber un monumento a la extranjera. Al menos en mi corazón lo hay. No, bueno, aquí en este país también no hay monumentos, pero como si los hubiera, ¿verdad? Yo estoy delante de un monumento. Oye, entonces, Leslie, para nada. Estuvo contigo en Londres, muy bien todo. Perfecto, tres meses. Es verdad que te quería volver catedrático y meterte al equipo de... No, no, se suponía que... Yo había estado estudiando románicas y literatura y tal, y se suponía que eso es lo que tendría que haber seguido haciendo. Claro, solo que no era eso lo que a mí me apetecía seguir haciendo, pero sí, con un poco de peor suerte y peor destino es lo que hubiera hecho. Y tampoco me hubiera parecido tan mal, me gustaba mucho la literatura. No me gustaba enseñar literatura, pero me sigue gustando mucho. ¿Y te acuerdas de Leslie bien? De vez en cuando. De vez en cuando, por ejemplo, este año cuando tocamos en Madrid en Las Ventas, que es la gran ceremonia anual de tocar en el sitio más grande, y además a mí que me gustan los toros, hacer el paseillo en esa plaza hermosa, me parece fantástico. Siempre pienso, la voy a llamar al antiguo teléfono que tenía a ver si existe y quiere venir. Y también la encontrarás con otros dos chiquitos de la mano que tampoco son tuyos. ¿Y Sonia? ¿Cómo sabes eso? Y bueno, uno que es chismosa y le encanta eso. No, pues otra chica. Una chica pequeñita, era muy mala, malísima. ¿Por qué malísima? Me hizo sufrir mucho. ¿Te hizo sufrir? ¿Estabas perdidamente enamorado de ella? Estaba más perdido que enamorado. ¿Que enamorado? Permisión total. No, esa representa el otro lado, el lado más oscuro, más pasional, más bronca. Sí, mucho problema. En el buen y en el mal sentido. Una pareja con demasiados problemas. Sí. Y cuéntanos la anécdota del Día de Reyes. Ah, verdad, verdad, ¿qué dijiste? Me levanto y me voy, ¿eh? Eh, ¿qué dais? No respondo más que en presencia de mi abogada. ¿Qué dijiste? Esta no sabe nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, fue una bonita historia de esas que ponen la carne de gallina y yo. A mí me gustaban las antigüedades, pero las antigüedades baratas, las más baratas, porque no tenía para comprarlas más caras. Y encontré en una tiendecita, yo salía a comprarle un regalo de Reyes y ella salió a comprármelo a mí. Y en una tiendecita de Londres, de un barrio muy alejado, encontré un barquito, medio barquito de los que sirven de corcho hecho a mano, seguramente por un preso, esas cosas que hacen los presos, para sujetar libros. Y llegué con mi papelito, cuando ella llegó con el suyo, que era el otro barquito encontrado a kilómetro de donde yo había comprado el mío y tal, me dio como un escalofrío, era terrible. Ah, o sea, ¿era la otra parte? La otra parte, única. Oye, qué increíble, eso sí también... Da como miedo, ¿no? Da como miedo, por supuesto. Sí, sí. ¿Eres supersticioso? De las mujeres, sí. De las mujeres malas. De las mujeres malas. Sí. Pero hay una mujer muy buena que te llama por teléfono. Sí. ¿Ahora? Sí. No puede ser. Está Guadalupe Pineda al teléfono. ¡Qué maravilla! ¡Hola! ¡Hola! Verónica Joaquín. Doña Guadalupe Pineda, ¿cómo está usted? Pues yo disfrutándolo, disfrutando muchísimo de la música y de la poesía de Joaquín. Después de que se armó usted aquí en el foro, ¿cómo se encuentra? La verdad es que muy bien. Muy contenta, feliz de estarlos viendo, de estarlos escuchando. Los estoy disfrutando muchísimo. Y encantada de la vida de tener, de recibir una vez más a este hombre, que pues yo coincido plenamente con Ricardo Rocha. Es un poeta, un gran poeta. Y lo admiro, lo quiero muchísimo. No nada más como el gran autor que es, sino también como el ser humano que es. Coincido con él en muchísimas de las cosas de lo que comenta. Y su posición ante la vida me parece genial. Me gusta mucho, mucho de verdad. Guadalupe me emociona muchísimo oírte. Me da mucha vergüenza que me oigas cantar, pero me emociona mucho oírte. A ver, ¿tú qué piensas de su voz? No, por favor, no se lo pregunten. Mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo dice su canción? Bueno, mira, prendí la tele y estaban justamente hablando mal de las voces bonitas. Y yo te voy a decir una cosa. Uno recibió un don de allá, de por allá arriba. Uno no sabe si uno canta bien o canta feo o canta mal, pero uno lo hace con todo el corazón. Sí. Y si a veces la voz, tener una voz bonita a veces complica un poquito las cosas porque aleja un poquito. Y la gente dice, híjole, qué bonito, pero no quiero cantar con ella porque, no sé, de repente siento que a veces es un poquito un impedimento. Pero es un don que uno tiene y Joaquín tiene un gran don. Joaquín tiene el don de poder transmitir con su voz, contagiarnos con el corazón, contagiarnos con los colores, como decía Ricardo hace rato, los colores del asfalto. Yo añadiría que, de verdad, de verdad que sí, no nada más Joaquín nos da la poesía angelical o rosada de algunas de las canciones que, por ejemplo, yo canto. Pero la poesía de Joaquín también tiene ese gusto por el arrabal, por la basura, por aquello descarnado, porque el mundo es así, Verónica. Así es. El mundo es rosa y el mundo es negro y el mundo es blanco y tiene muchos colores, ¿no? Es verdad. Entonces, yo lo admiro profundamente, lo quiero muchísimo, lo respeto, me encanta su poesía. Debo de decir que entre Joaquín Sabina y yo hay un pacto por ahí secreto entre lo rosado de mis canciones, lo rosita, pues no rosado, lo rosita de mis canciones, y lo duro, lo lodoso, las cosas del fango y del ángel de la calle que canta Joaquín Sabina. Yo creo, yo creo, Guadalupe, que tú y yo creemos que las canciones no son negras o rosadas, sino buenas o malas. Y de las buenas tú sabes un montón. Gracias, Sabina. Pero qué me dices, yo realmente lo único que te puedo decir es que tú tienes muy buenas canciones en tus manos, en tu voz, y que no se necesita de una gran voz para poder transmitir. Muchas veces es más importante transmitir que tener una linda voz. Mira, nada más, y que lo digo, una de las cantantes que tienen de las más bellas voces que tiene uno aquí en este país. Y no solo voces, de las más bellas. De las más bellas, como mujer también. Lupita, muchas gracias por llamarnos, qué bueno que te está gustando el programa, y que lo estás disfrutando. Me estás haciendo ojerosa, ¿eh, Verónica? ¡Ay, qué bueno! Las mujeres con ojeras son más interesantes. No, no le hagas. ¿Ahora qué quieres? Una mujer toda bolsuda, así, toda dormida. Esas son medallas de guerra, Guadalupe, las ojeras. ¿De verdad? No medallas de guerra. Bueno, las vamos a por... Hay que pelear diario. Muchas felicidades, y los sigo viendo y escuchando y disfrutando a los dos. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto. Guadalupe, sin era ya. No, qué bonitas llamadas. De gente realmente muy interesante, muy inteligente, además que entiende de cosas... Es que ella además es... Importante. ...es muy caliente de corazón, es estupendo hablar con ella. Sí, 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 es cierto. Oye, yo sé que tienes una predilección muy especial. Tú eres español, pero tienes predilección especial por Argentina y por México. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues yo vine aquí en un momento muy crítico para mí, en un momento en el que había hecho cuatro o cinco grandes giras españolas. España es un país hermoso y pequeñito. Y nosotros tocamos todo el tiempo, tocamos... en verano se hacen 50 o 60 conciertos. Y de pronto es como si agotaras a tu público y como si sintieras que eso no lo debes hacer. Como si sintieras que la patria es el idioma y el idioma cruzó el mar para bien o para mal. Yo creo que para lo único que lo hizo para bien fue desde el punto de vista del idioma que está aquí. Y yo cuando empecé a venir fue como si se me abriera no solo profesionalmente sino vitalmente. Yo cambié. Yo soy más rico por dentro desde que conocí Latinoamérica. Y bueno, por esas cosas del azar ha sido en México y en Argentina donde primero la gente se ha hecho más cómplice de mis canciones. Donde he encontrado un grupo de gente más como lo que yo buscaba. Donde me han calentado más el corazón. En otros países también he estado en Venezuela y me ha ido muy bien. He estado en el Caribe y amo el Caribe. Pero ¿para qué voy a engañar? Yo, México y Argentina son como mi casa. Cada vez que vengo cada vez más. Cada vez que vengo me quiero quedar más. Y esas cosas, los amores no se eligen. Los amores vienen o no vienen. ¿Y no ha llegado ningún amor mexicano ni ninguna Argentina a tu vida? Fíjate que no. Fíjate. Fíjate que duermo solo. Pero bueno, es que ya te ofrecieron hasta casa. Joaquín, ¿te ponen una casa aparte? Bueno, Ismael no. Ismael solo te manda. Ismael que no me ponga casa. Y dice, Joaquín, toda tu fanaticada del norte te mandamos lo mejor de lo mejor. Una cuenta, una cuenta corriente. Un abrazo. Y entonces, ¿por qué en una de las canciones, será verdad eso que dices tú en esa historia, te consideras mal amante? ¿Por qué? ¿Mal amante? Bueno, las canciones, un disco mío se llama Mentiras Piadosas. Así es. Es decir, yo creo que hay que jugar a veces a engañar. Yo creo en la coquetería al revés. Yo creo que a lo mejor se gana. Yo creo que hay un ejercicio muy divertido que es ganar haciéndose el perdedor. Yo creo que a veces los humilditos son los que se llevan a la chica al final. Son los ganadores finales, ¿no? No lo digo porque yo sea así en absoluto, pero sí digo que en ese terreno de la seducción todos los trucos, incluso los más repugnantes valen, repugnantes en el mejor sentido. Es decir, no hay que tener escrúpulos. ¿Tú nos podrías contar alguno de tus trucos para, por ejemplo... Al enemigo no se le enseñan nunca las cartas suspendidas. O sea, ningún truco se puede enseñar, ni comentar. Para nada, ¿por qué? ¿Entonces por qué dices que eres mal amante? Pues porque eso solo... ¿Para que prueben? Como diciendo, soy mal amante, pero pues pruebenme a ver si... Eso solo hay un modo de comprobarlo, muñeca. ¡Ah, a ver! Es plan con mañas. Y ya, ya le estamos cayendo. Entonces, ¿las mentiras piadosas son necesarias, sí o no? En el amor, absolutamente necesarias. Yo no quiero que me digan la verdad. Yo quiero como en la película Johnny Guitart, que dice, miente, dime que me amas, ¿no? Sí. Eso quiero, claro. Yo no quiero, yo odio a esa gente que dice, yo soy muy claro y voy con la verdad por delantero, es un imbécil y... No, no, no. Dime que soy estupendo, que soy maravilloso, que es mucho más divertido. Claro. Aunque sea mentira. Aunque sea mentira. Y después, ¿cómo te enteras de la verdad? ¿Qué haces? No me entero. No te vas a enterar, no quieres ni enterar. No quiero saberla. No quiero saberla. Oye, es una posición bastante, bastante cómoda. No, por debajo de algunas mentiras piadosas hay mucha más verdad, que en la apariencia de las verdades esas... De las verdades claras. Sí. Y además, yo hablo del juego de la seducción, y en ese juego es mucho más bonito una verdad dicha con... una mentira dicha con gracia, que una verdad brusca, torpe, mal dicha a destiempo. Sí, tienes toda la razón. Sinceramente. Además, nunca se miente. Cuando alguien le dice a una chica algo bonito, porque crees... es porque estás interesado en decirle algo bonito, y porque la ves así en ese momento, no se miente nunca, ¿no? Ajá. Y quien se deja engañar es porque quiere, y porque le parece divertido dejarse engañar, y porque le parece que sobre un caminito que no se sabe a dónde lleva, pero que uno quiere recorrer. O sea, que uno no se debe de creer cuando te dicen ¡Ay, qué linda, que no se cree, que no se cree! Tú te lo debes creer porque tienes un espejo que te dice que eres la más guapa del mundo y tal y cual. ¡Ay, sí! Pero yo que tengo otro... ¿Sabes qué voy a decir la verdad? Yo ya me odio, me caigo gorda. ¿Por qué? Porque ya me volteo a ver y digo ¿Por qué siempre igual? ¿Por qué siempre igual? ¿No sería bueno de repente cambiar y que amanecieras con otra cara? O sea, aunque la tengas bonita, aunque la tengas bien, pero de repente... Ya, ¿por qué igual? Pero si yo en las portadas de mis discos pongo siempre fotos de Miguel Bosé. Eso está bueno, dígate. De verdad, de verdad. ¿Es cierto que las portadas te las hacen tus amigos? Sí. ¿Las haces con ellos? Prácticamente todos. Yo hago los discos... Esos músicos que hay por ahí tocando, unos más que otros, pero todos son bastante amigos, están elegidos, no tanto por ser buenos músicos, que no son buenísimos, sino por ser muy buenos amigos. Las canciones, las letras son todas mías, pero las músicas, dos de ellos, Pancho Barona, el guitarrista, y Antonio García de Diego, colaboran desde la propia composición, hacen maquetas conmigo, graban conmigo, producen conmigo, qué sé yo. Yo creo que trabajamos más en grupos que muchos grupos que firman como grupos. Y es por egoísmo, no es porque yo sea la madre Teresa de Calcuta, sino porque me parece que se van a creer más las canciones y las van a defender más si son de ellos, que si no lo son. Haces todo. Y después lo entregas a la compañía de discos. Lo entrego prácticamente... Terminado. Terminado, por ahí está alguien que fue presidente de mi compañía, no sé si presidente, pero uno que mandaba mucho en mi compañía de España. Uno que mandaba mucho. Y que ahora está mandando muchísimo aquí en México. Ajá. Y sabe que mis discos van con portada entera terminado y que a veces ponen unas caras terribles cuando los ven, ¿no? Pero ¿cómo vamos a vender esto con un tigre y con no sé qué y que no se ve nada y cosas así? ¿Querías saludar a alguien en este programa? Sí, quiero saludar a... Yo tengo aquí un amigo que es de esa gente mágica y maravillosa que hace que llegues a un sitio y empiece a mover la tierra y el cielo para que la gente te conozca. De esos que valen más que cualquier compañía de discos porque lo hace de boca a oído, empieza a pasar que ese es tuyo a todo el mundo. Se llama Pepe Nábar, es un periodista mexicano maravilloso. Todo el rock español y mexicano pasa por él. Está por ahí. Ahí está. Bienvenido, muchas gracias. Y este sí que es un bello tirofo porque la verdad sin necesidad de tanto aparato, ¿no? Como dices tú. La primera vez que vine a México, que yo para mí era un viaje como planetario, estaba esperándome en el aeropuerto con el grupo Kerisma, que cantaban, que están también por ahí, y que cantaban un par de canciones mías y desde entonces siempre que hemos venido es como una pequeña familia. Él me hace las cosas de prensa. Ahí está Kerisma también. Que vienen apoyando y acompañando a un amigo que es Pacín Javier. Qué gusto porque estuvieron con nosotros en el programa, en la serie anterior. Y Pepe me hace trabajar mucho, pero yo creo que pone tanto amor y tanta energía en lo que hace que es imposible. Me hace trabajar mucho porque me trae periodistas a todas horas a que me hagan entrevistas. Pero lo agradeces pues con todo corazón porque la verdad lo hace, como dices tú, de fe en ti y de que cree en tus canciones. Yo creo que él tiene, lo creo de verdad, creo que él tiene mucha parte. Creo que debería cobrarme derechos de autor. Creo que tiene mucha parte en que yo haya sido escuchado en México. Creo que él hizo un trabajo subterráneo que es como mejor se puede hacer. Boca a boca, 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 boca. Pues qué linda, qué linda amistad. Felicidades, de verdad. Te voy a... Te voy a explotar. Así como lo hace Pepe. ¿Por qué no nos tocas algo con tu guitarra? ¿Por qué no nos dices algo, puede ser? Lo tengo muy difícil. Hay muchas peticiones. ¿Quieres hacer algo con la guitarra de las peticiones? Porque la verdad es que no te he leído nada y no me han traído las otras que tienen allí y ya se compuso el teléfono. Aquí, desde Veracruz, puedes cantar. Oiga, la doctora ya la cantó. Se cuenta la historia de los muchachos que lo quisieron asaltar y después lo invitaron a cenar cuando se tiene en cuenta que era Joaquín o que sí la canta. Y un apretón de manos para él. La de los muchachos no la puedo cantar. Puedo contar que es una historia real. Ajá. Más de una historia real porque lo que hice fue mezclar, mezclar varias historias que me habían pasado. Una es verdad que una vez me quisieron atracar y al conocerme no solo no me atacaron, sino que nos fuimos de copas y pasamos una noche fantástica. Y no me digas, te fuiste de Pachanga con los que te querían. Es una casa que se llama Pasto entre Caballeros. Y también es verdad que una vez estaban atracando un coche en la puerta de mi casa y cuando se volvieron a mí, cuando me vieron, pues no me atracaron. También es verdad que un día me robaron una especie de, sobre todo de abrigo, que me acababa de comprar. Ajá. En un bar. Y al día siguiente, como llevaba dentro la cartera con dinero y con la dirección y el carrero de identidad, la devolvieron a mi casa íntegra, sin tocar nada. Ajá. Y con la elegancia de no poner ni una notita diciendo somos, no, no. Nada. No devolvieron íntegra. Mira nada más. Leopoldo Rentería de Torreón. Por favor, vuelve a cantar el corrido. Pues tenemos grabada toda la música de Joaquín, menos el corrido. ¡Ah, ándele! No, pero se va en el próximo disco. Dice que la música de Joaquín, menos el... Y que las letras de sus canciones no las sabemos mejor que él. Es probable, porque yo hoy he metido un par de gazapos. ¿Sí? Es probable. Un par de gazapos. ¿Cómo usas mucho el lenguaje típico, este... Decir gazapos aquí. Gazapos, no. Gazapos es cambiar una palabra o equivocarse. Mira, y habíamos escuchado algunas de las palabras y entre Magda y Adirgis hicieron aquí un recuento de este tipo de... de palabras que dices. Dices, con un par, trincar el pastón y pegarse el piro para una vez que te sale un órdago... Al mus. Claro, al mus. Sí. Con un par, es con un par de puntos suspensivos. A buen entendedor. Ah, pocas palabras. Muy bien. La otra cual era... Entendido, ya. Trincar el pastón y pegarse el piro es agarrar, iba a decir coger, agarrar el dinero y salir huyendo. Ah, ya, 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 ya. ¿Qué más? ¿Usas mucho ese tipo de palabras? Me gusta mucho el argot. Creo que el lenguaje que crece en la calle y que nace en la calle está tan vivo y debería estar en los diccionarios. De hecho, va entrando todo el tiempo en los diccionarios. ¿Y no tienes mucho problema con tus canciones? ¿No te preguntan muy seguido qué es lo que quieres decir en tal o cual? A veces sí, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo escuchaba tangos de pequeño que eran en lunfardo, en un lenguaje muy extraño. Sí, en lunfardo. Tenía una belleza que aunque no lo entendieras, sí lo entendías. Sí, sí. Yo creo que el argot se entiende aunque no lo entiendas. Es cierto. Y tiene una belleza por sí misma. ¿Has aprendido algo del argot mexicano de acá de México? Algunas cositas que odias. Algunas cositas, sí. Todas impronunciables. Impronunciables. Sí, es un argot muy fuerte. Con la frente marchita. Dice, sentados en corro, merendábamos besos y porros. Carricoches. Carricoches. ¿Qué quiere que le explique? Besos, besos. No, besos, besos, sabemos. Porros. Porros. Porros son canutos de hierba. ¿Y es lo mismo para nosotros? Igual. Ajá. ¿Sentados en corro? Sentados alrededor de una mesa o en el suelo. Ah. Como estamos aquí, si hubiera más gente. ¿Y los carricoches? Carricoches son cochecitos pequeñitos de lata, de latón. Cualquier cosa de latón pequeñita. Y en eclipse de mar, de obsceno sabor a cubata. Cubata es un cuba libre, es Coca-Cola con rola. ¡Roy! O con ginebra. Ajá. Y dice que han pagado un pasote de pelas. Mucho dinero. Un pasote de pelas, mucha guita, un pasote de... de... mucho dinero. Sí, sí, sí. Este, en alguna de tus canciones también hablas de... de algún... del argot de este... argentino, de lunfardo. No, no, porque eso sí me merece respeto. Creo que no se debe utilizar una lengua que no domines absolutamente. Incluso es la canción que tengo dedicada a Argentina que se llama Con la frente marchita. Si utilizo, pues es un verso de Gardel Con la frente marchita. ¿Es como un homenaje el que haces acá? Es un homenaje a Buenos Aires, fundamentalmente. No es una canción de amor a una chica, aunque hay una chica que la atraviesa. Es una canción de amor a una ciudad. Tratas de conocer el argot, como dice... como dice Lupita Pineda, a lo mejor para mezclarte un poquito más en el... en el fondo o en el bajo fondo de lo que pueden ser estas ciudades como México y Argentina. Claro, yo creo que la lengua... yo creo que la lengua pasa a los diccionarios 50 años después de que nazca en la calle. Pero en el momento en que están haciendo este programa tuyo se llama La Movida. La Movida en Madrid generó una cantidad de palabras que venían del argot de los barrios más bajos y que luego pasaron a la pequeña y media burguesía y luego a los periódicos y ahora se escriben libros hermosísimos con esas palabras que se inventaron en la calle. Yo creo que eso es una maravilla que es la gente anónima haciendo arte inventando palabras. A mí me parece precioso y creo que quien escribe canciones tiene que recoger las Agustín Lara se fue a España empezó a escuchar canciones españolas y hablaba un español tan hermoso nos enseñó a los españoles a hablar de la Gran Vía y a hablar de Chicote con la crema de la intelectualidad hizo unas barbaridades de bonitas y de españolas y fue de oído de oírlo y de devolvérnoslo a nosotros. Mira de quien habla de Agustín Lara Joaquín Sabina hablando de Agustín Lara y en México es una delicia esta es la movida Joaquín Sabina rápido comerciales no nos tardamos nada ¿sí? Lo prometo. Pues de veras que estaríamos una vida platicando con Joaquín Sabina porque es muy muy interesante sus comentarios sus contestaciones su forma de pensar es realmente muy muy interesante y ahora es de los el día de hoy es de los programas que disfruto yo porque conozco una personalidad más un personaje más que disfruto que no no conocía tan a fondo y que he tenido la oportunidad de platicar un poquito con él y que ustedes se enteren un poquito más de lo que es Joaquín Sabina y de verdad vale la pena sus discos inventario malas compañías la mandrágora ruleta rusa juez y parte Joaquín Sabina y viceversa mentiras piadosas muchos discos mucho material y sé que ustedes están muy contentos las llamadas las preguntas las peticiones son muchísimas desgraciadamente pues no voy a poder leerlas todas pero en un momentito más aquí con Joaquín vamos a leer algunas por el momento quiero saludar a Manolo Sánchez de Tuzla Gutiérrez a Laura Reyes del DF gracias a Raúl Rodríguez de Torreón Coahuila Alberto Pérez Chapa del Aredo Texas a Rabión de Santander de Satélite Dora y Susana Morales de Monclova Coahuila Javier Díaz de Guadalajara Toña Gutiérrez del DF Valentín Enríquez de Guadalajara Martín Páez Carmona de la Colonia Agrarista Luisa Martínez de Tijuana la señora Angélica Torres de la Colonia Obrera Adriana Calderón de Enríquez de México Distrito Federal todos son saludos muy bellos y me ha pedido Joaquín Sabina que los guarde todos porque él quiere enterarse realmente de sus llamados de sus peticiones de sus saludos se va a llevar los llamados con él sus teléfonos y bueno pues a ver qué pasa los va a disfrutar seguramente tanto como estamos disfrutando esta noche en esta movida con Joaquín Sabina ¡Bravo! 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 Sentados en corro merendábamos besos y forros y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa Memorias por volver, con la frente marchita cantaba Gardel Y en trencitas de Borges, Evita bailaba con flor Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarte Carricoches de miga de par, sombreritos de lata Con agüita de mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías otro amor, que el del río de la plata Duró la tormenta hasta entrados los años ochentas Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa No hay nostalgia peor, que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Temo, adiós, cuídate Y sonó entre tú y yo el silbado del tren Iba cada domingo a tu puesto de rastro a comprarte Corazones de miga de par, caballitos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no tenías más amor, que el del río de la plata Aquellas pasiones de miga de par, caballitos de lata De la patria de la primavera A decirme que existe el olvido, esta noche ha venido Que sentaba tan bien Esa boina calada al estilo del che Buenos Aires es como contabas, hoy fui a pasear Y al llegar a la patria de mayo me dio Por llorar y me puse a gritar, ¿dónde estás? Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte Corazones de miga de par, sombreritos de lata Y ya nadie me escribe diciendo, no consigo olvidarte Ojalá que estuvieras contigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto de rastro a comprarte Corazones de miga de par, sombreritos de lata 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 Música Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede conceder Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que a lo que te patrino Música Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que a lo que te patrino Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un paso de ginebra Pongamos que a lo que te patrino Que me dejo la vida en sus rincones Y a los niños les da por perseguir Los pájaros visitan a la psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en angular Y a las blancas pongamos que a lo que te patrino El sol es una estufa de un talón La vida un metro a punto de partir Hay una jerquilla en el lavabo Pongamos que a lo que te patrino Pongamos que a lo que te patrino De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid A ti, a ti, a ti. Se ha vuelto una canción de amor. Mira la dama, y la cantan como himno en España. Yo quiero preguntarte a ti, porque la verdad es que algunos críticos te llaman el eterno adolescente. ¿Tú qué piensas? Qué maravilla, pero eso es un piropo fantástico, ya te dije. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué piensas de que te llamen así? Yo cuando me veo al espejo, me veo un viejo decrépito, pero cuando me miro el corazón, me veo adolescente. O sea que eres de corazón joven, pero ¿qué piensas entonces de la edad? Bueno, conozco ancianos de 20 años, ancianos irrecuperables, y conozco hermosísimos viejos de 87. Rafael Alberti se acaba de casar hace año y medio. Increíble, increíble, sí, eso lo hemos visto todos. Y sí, lo hemos visto de verdad, cómo habla. Y antes hablábamos de Agustín Lara, cómo estaba, ¿no? Sí, sí, qué maravilla también. Entonces la vejez a ti no te interesa. La vejez a mí me da miedo, pánico, porque lo que me gusta es la vida y la vejez es la antesala de la muerte, pero Picasso decía, desengáñese usted, cuando se es joven se es para siempre. ¿Y tú crees eso? Yo creo eso. ¿Sí, de verdad? Ay, qué bueno. Aunque la piel se acaba. Bueno, hay muchas pieles, la piel del corazón, la piel del alma, que no se acaban. ¿Cómo te gustaría que te recordaran en la historia? Yo no quiero que me recuerden, yo quiero que me quieran ahora, esta noche, no quiero que me recuerden ni siquiera mañana, mañana es nunca. No quieres pasar a la historia. No, 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 quiero pasar ahora, ahora mismo. Ahora está pasando. No, no, no quiero ser una estatua, no quiero ser el nombre de una calle, no tengo nada que ver, no me interesa qué van a hacer mis nietos, quiero mi vida, la mía, que no me quiten esa, ¿sí? Y no piensas en el momento en que, por ejemplo, Joaquín Sabina ya no esté, no te gustaría aparecer de ninguna manera. Me da exactamente igual. Si estás o no estás. Quiero comérmelo todo en vida, luego que me coman a mí. Eso quiere decir que, por ejemplo, no guardas dinero. No, no sé hacer nada. No ahorras. No. No piensas en el futuro, no te interesa. No. Ni siquiera de inmediato. Me interesa desde el punto de vista ecológico, o sea, me interesa que nuestra generación no destroce la tierra, que quede algo para los que vienen detrás. Pero eso, en teoría y en la práctica también, pero yo no creo que se... Creo que todos los que hablan de la otra vida o de los hijos es una trampa que se hacen para no vivir ellos intensamente la suya. Yo quiero vivir la mía. Ahora. No pasado mañana. ¿No piensas dejar nada a nadie más que tú, lo que fuiste? No, no. Y además no creo que le haría ningún favor a nadie dejándole nada. Yo creo que la gente debe buscárselo y debe hacerlo ellos. Yo no creo en las herencias. ¿Es ahora o nunca? Ahora o nunca. Sandra Balcázar de Moroleón, Guanajuato. ¿Y qué concepto tienes de los vascos? Que pregunta más extraña. Los vascos, pues tengo el mismo concepto que de los mexicanos, que de los argentinos, que de los africanos, que de los asiáticos. Es decir, hay unos vascos fantásticos y hay otros vascos imbéciles y hay otros mediocres. Exactamente igual que en todos los sitios del mundo. No creo que por ser vascos sean una raza ni superior ni inferior. Son como yo, igual. Bueno, te voy a hacer una pregunta de cada uno de los montoncitos que me han mandado, porque la verdad es que está un poco difícil hacerlos todos. Octavio y Julio Martínez Molina de Coyoacán. El diario no habla de ti, solo decía mentiras piadosas. Pero Mónica le dijo a la pobre Cristina que esta noche sería parte de esta movida. Y al escuchar esto, Juana la Loca tembló de emoción y se trepó a su caballo de cartón. Joaquín Sabina, al enterarse de esto, solo acertó a decir, ¡ay, mujeres! ¿Qué piensas de las mujeres? ¿Qué pienso de las mujeres? Ajá. No sé, creo que si no existieran, primero no existiría la vida, es decir, no existiría yo, que vengo directamente de ahí. No existiría... Yo creo que todo el mundo hace canciones o hace todo para que lo quieran más, no la humanidad, sino la mitad de la humanidad, es decir, las mujeres. ¡Qué bonito! No, no, es así. Raimundo Gómez de Coahuila, bravo por el corrido que cantó una de mis canciones favoritas, ¡ay, mujeres! Y saludos a su guitarrista Pancho Varona. Saludos, felicidades, Pancho. De otro montoncito, dice Angélica Navarro, las telefonistas de La Paz, Baja California, La Paz. ¿Tuviste oportunidad de conocer? No, solo conozco de México, Monterrey, Guadalajara y México. Tienes que ir, tienes que ir la próxima vez. ¿Cuándo vienes? Creo que vamos a venir en enero, febrero, marzo, ¿no? Enero, febrero, marzo, noviembre. ¿Cuándo? No nos han dicho, ¿cuándo? En noviembre. En noviembre. ¿Seguro? Seguro. ¿Ya podemos contar con él? Sí, me parece muy bien. Dice, saludos a Joaquín Sabina, que nos dedique antes cuando era más joven y Eva tomando el sol. Hay muchas peticiones. Antes cantamos cuando era más joven, a lo mejor cantamos Eva tomando el sol, si no nos echan. Juan Sánchez de Veracruz, dice un fuerte saludo a Joaquín. Pero todos son chicos, ¿dónde están las chicas? Soy una anteriadora, ¿por qué? ¿A dónde están las chicas? A ver, la familia, bueno, esta es la familia. Lucy Villarreal. De Villarreal. De Monterrey. Felicito a Joaquín Sabina y que por favor me cante de Romano. Vamos a cantar ahora mismo a Lucy, una de Romanos. Me parece muy bien. Jorge Cárdenas, Jorge Ornelas, ¿qué país o países piensa visitar después de México? No lo sé, por lo pronto me voy a quedar en México unos días y luego no lo sé, no tengo, no estoy programado, no tengo planes. A lo mejor vuelvo a España, a lo mejor me quedo dando una vuelta por aquí. ¿No sabes lo que va a ser de tu vida? En los próximos días no. O sea... Sé que tengo que escribir canciones para hacer un día. ¿Tú puedes agarrar, llegar al aeropuerto, agarrar un avión y vámonos? No siempre, pero muchas veces sí, y lo hago. ¿Y de donde te agarre y donde tú se te antoje de repente así de ti marido de pingüé? Claro. Qué maravilla, imagínate tú. No hay quien te persiga ni a quien le tengas que decir a dónde voy, nada, nada. Sí lo hay, pero quien lo hay ya sabe que soy más feliz si hago esas cosas de vez en cuando y a veces tampoco sabe dónde encontrarlo. Me parece bien. Gustavo Carreto. Una felicitación a Joaquín Sabina por su ideología tan amplia. Oiga, doctor, el joven aprendiz de pintor. Te piden muchas canciones, pero la verdad es que... Oiga, doctor, lo hemos cantado. Sí, ya, es una de las canciones con más peticiones de todo el público. Pásame, cálame, cómo no, claro que sí. Esta es una escultura que damos aquí y es como un reconocimiento a la noche que ha estado con nosotros. Un trofeo más de una noche más de tu vida, que lo guardes con todo cariño, porque es de parte de este programa, de todos mis compañeros de Televisa, que es tu casa. Muchas gracias a todos. Y de habernos dado una noche preciosa y que nos la sigue dando. Y un aplauso también para estos musicazos de miedo. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por estar en esta movida tan especial. Joaquín, tú nos dices, ¿hasta cuándo y hasta dónde? Vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? Le seguimos. Joaquín Sabina, La Movida. Gracias. 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 ¿Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco? Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los montos. Si un dedo acarriñaba una mierda, un cuello, un sujetador. Yo soy yo. sobre las rodillas rebezcan para disimular. El sabor a chocolatina, piel saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla da vida, cortaba el pelo artero a salso. Y en la última fila del cine, con cantecines aprendimos tú y yo. Juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos, siempre daba una de romanos. Era condición esencial organizar bien el modo. Música 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 Vamos a despedirnos porque tendréis que iros a dormir. Y nosotros tendremos que empezar a vivir la noche mexicana con una canción melancólica. Después de agradeceros todo el calor que habéis dado aquí, los que estáis dentro, a veros con un beso. Música 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 Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado, arrastro el suelo. Música Música En busca de una gatita en esa hora maldita en que los paredes a punto están de cerrar. Música Cuando el alma necesita un cuerpo que acaricie. Música Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Música Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Música 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 Hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción, y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el ombro de la luna. Y le hablo de esa amante y no cordona, que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el ombro de la luna. Y le hablo de esa amante y no cordona, que se llama soledad, que se llama soledad. Y le hablo de esa amante y no cordona, que se llama soledad. Algunas veces doy con un gusano en la fruta del malzar, prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta, por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano, que no paro de nevar. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el ombro de la luna. Y le hablo de esa amante y no cordona, que se llama soledad. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el ombro de la luna. Y le hablo de esa amante y no cordona, que se llama soledad. Que se llama soledad. Y le hablo de esa amante. Y le hablo de esa amante.